Bienvenidos una vez más al canal Microtecnica. Si tenés en tu TV este tipo de fallas que se ven como puntos o manchas blancas, como que alguien está alumbrando tu pantalla, se debe a la siguiente falla. La vamos a ver, la vamos a reparar. Escuchen el ruido que hace. Parece un sonajero. Se trata de que arriba de estos LED que se ven iluminados ahí, lleva un difusor o una especie de lupa que esparce la iluminación y la hace que se vea pareja. Cuando esos difusores se despegan, hace esta falla que se ven como lunares o puntos blancos en nuestra imagen. Generalmente lo hacen los de la marca LG, lo cual vamos a analizar y reparar en este momento. Le quitamos la tapa, luego vamos a quitar los parlantes, el bastidor plástico, vamos a quitar todas sus conexiones para trabajar lo mejor posible, solamente que quede el chasis. Lo que hacemos, desatornillamos la placa main, la placa fuente, la placa TICOM, y vamos a quitar también todas sus conexiones. Con mucho cuidado levantamos la lengüeta, quitamos los dos flex que van hacia el panel o pantalla o cristal líquido, para luego desatornillar la placa TICOM. Como vemos, no olviden de esa gomita que se ve ahí abajo, que se encarga de disipar el calor del circuito integrado procesador de esa placa. Una vez que quitamos todo, no nos olvidemos también de estos dos ganchos, es para que no nos haga esto. ¿Se entiende? Para que no quede flexible y nos quiebre nuestra pantalla. Entonces vamos a quitar estas dos patitas, estos dos ganchitos, que se encuentran en la parte inferior de nuestro Smart TV. De esta manera estamos en condición de dar la vuelta y continuar trabajando. Como ven, quitando todo, queda totalmente plano y apoya en 100% sobre nuestra mesa. Ahora vamos a quitar estos tornillos, que se encuentran a la vuelta de todo el marco exterior o marco embellecedor, como también se le llama. Ahora, tiene cabeza Philips, lo cual tenemos que usar un buen destornillador, porque si patina acá, redondeamos la cabeza del tornillo y será mucho más difícil poder sacar lo que es este marco. Aceleramos un poco el video para que no sea largo y aburrido. Quitamos todos los tornillos a la vuelta. Los de la parte inferior son un poquito más largos y no están acostumbrados a desarmar este tipo de pantallas. Pueden separar los tornillos y marcarlo o indicar de qué lugar los sacaron para luego no tener problema. Como vemos, acá hay una cubierta o una chapa que también la tenemos que quitar. En este caso, este modelo lleva cuatro tornillos. Una vez que quitamos esta chapa, esta chapa se encarga no solo de proteger la placa, que es muy delicada, que viene junto con el panel de cristal líquido, sino que también se encarga de que lo manda como a masa, por así decirlo, para que no entre ningún tipo de interferencia y genere algún tipo de raya o molestia en lo que es al reproducir la imagen. Una vez que quitamos todos los tornillos, vamos a levantar estas trabitas que tiene acá para poder quitar esta parte de chapa. Como lo ven, ahí debajo está la placa, que ni más ni menos está puesta sobre unos soportes que son como unas pequeñas gomas, unas pequeñas trabitas tienen, que salen simplemente moviendo esta placa. Una vez desatornillado, quitamos lo que es el marco embellecedor, que es el primer marco que tiene el TB. Luego, debajo de esto, tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que esto es un cristal de vidrio. Es sumamente delicado. Lo que yo hago con una vieja tarjeta de crédito o similar, es poder pestañear y así poder levantar el cristal líquido de la manera más uniforme posible, sin arquearlo mucho, ya que podríamos quebrar la pantalla. Si quebramos la pantalla, nos quedamos directamente sin nuestro televisor. La agarramos de los laterales. Cuando movemos, tenemos que verificar que esté todo desconectado abajo. Tengan siempre ese cuidado para poder llevarla y dejarla en una mesa donde no esté contaminada y esté apoyada en una forma totalmente plana. Luego quitamos esta trabita, que como ven la hice con una espátula. Tiene todo a la vuelta, estas trabitas que las vamos a acelerar el video. Se quita de esta manera. Y este es el bastidor donde asienta lo que es la pantalla de cristal líquido. Una vez que lo quitamos, tenemos ya los paneles difusores a la vista, junto con su acrílico. Como ven, este modelo cuenta con tres paneles difusores. Algunos que tienen uno, dos, tres, cuatro o cinco. Este tiene tres. Uno, dos, tres. Como este tiene una ubicación, y si ustedes no están acostumbrados, pueden marcarlo en la parte superior, donde está una de las orejitas. Haciendo una simple marquita, como uno, dos y tres. Entonces sabrán que va esa parte en la posición superior de nuestro TV. Y que es la primera va en la parte de arriba. Luego la segunda y finalmente la tercera en la parte más abajo. Como yo quito todo junto, quito el acrílico con todo su difusor y lo pongo en un lugar seguro. Acá vemos lo que hacía ruido. Son estos. Estos aumentos o difusores de luz son los que se desprendieron de su tira de LED despegándose. Por eso hacía ese ruido como un zonajero. Se desprendieron todas. Y eso es lo que nos generaba como que tenga lunares. Como nuestro cliente decidió cambiar todo, que es lo que yo le aconsejé, poner todas las tiras del backlight nueva, ya que vienen pegadas por un sistema automático. No es lo mismo ponerse a pegar uno por uno de estos aumentos. Lo que vamos a quitar luego son estas puntitas que se encargan de mantener en posición horizontal, lo que es al acrílico y sus paneles difusores, para que no se panseen ni hagan deformaciones en la imagen. Entonces, como les decía, nuestro cliente aceptó cambiar las tiras de LED y la mejor recomendación, poner tiras nuevas. No van a tener ningún tipo de inconveniente. Acá les muestro cómo se destraban estas pequeñas trabitas. Para eso, acá la podemos ver bien, con una espátula o con un destornillador plano, pueden empujar. Una vez que empujamos acá, como ustedes ven, tiene dos trabitas. Ahí está una y aquí está la otra. Con la otra mano agarramos este soporte plástico y los deslizamos hacia la izquierda, donde ustedes están viendo. Y así sale cada una de estas. Tiene un montón. Hay algunos modelos que tienen un acrílico más grueso, entonces no tienen tanta cantidad de estos accesorios plásticos que se encargan para que no se ondule el acrílico y sus paneles difusores. Así, quitamos la totalidad. Aceleramos un poco el video. Y vamos a quitar finalmente los últimos, que son estos simples, que son más fáciles de quitar. Simplemente se presionan el ganchito y se extraen. Acá lo mostramos. Estos son los otros ganchitos. También los quitamos. Y están por todas partes. Una vez que quitamos esto, nos va a permitir quitar lo que es esta lámina. Ahora, como ustedes ven, esta lámina se encarga de que la luz que se genera por los LED sea pareja, por eso el fondo es totalmente blanco. Una vez que quitamos, vamos a despegar las tiras de LED o Backlight completo con una espátula, ya que esto viene pegado con un adhesivo que viene de su parte de atrás. Como el usuario aceptó cambiar la totalidad, vamos a acelerar el video. No hace falta, si le rompemos alguna, no importa, de estas tiras, ya que las mismas no las vamos a reutilizar. Quitamos lo que es el conector, que se presionan con sus trabitas que se encuentran en sus laterales, las dos a la misma vez, y tiramos hacia arriba para quitar el conector de cada una de las tiras. Estas son las trabitas. Como les decía, hay algunos servicios técnicos que pegan lo que es de nuevo los difusores, pero a mí no me gusta hacer ese tipo de trabajo. Para quitar el resto de pegamento podemos utilizar una pistola de calor o un secador de cabello para retirar esta parte de adhesivo que quede y dejarlo lo más liso posible para así poder colocar las nuevas tiras de LED que también van a ir con un adhesivo. Esto nos va a asegurar que se pegue de la mejor manera posible adherido a nuestro chasis o parte de chapa, que también no solo hace de sostén de estas tiras de LED, sino que ayuda a que disipe el calor que generan estas mismas tiras de LED. Colocamos, tienen unos orificios, ustedes los pueden ver acá, que son descentrados, este tiene uno redondito en un extremo y uno un poquito alargado, que es este que está aquí. Podemos cortarlo con una espátula o bien con un cúter para poder ver y poder centrarlo de mejor manera para que quede igual a como vino originalmente nuestro TV. Colocamos, centramos y bajamos una vez que estamos seguros de que está centrado porque esto se adhiere muy pero muy fuerte, una vez que lo bajamos es muy difícil volver a sacarlo y podemos romper la tira nueva de LED. Con el otro tramo hacemos exactamente lo mismo, quitamos el adhesivo, perforamos sobre los orificios, en este caso es la tira B, la tira B es la que lleva el conector que va hacia la placa de alimentación. Una vez que retiramos lo que es el resto de film, conectamos, como ustedes lo ven, y empezamos a pegar el último tramo de la tira, en este caso la B. Conectamos y una vez que colocamos todas podemos probar o con un probador de LED o bien colocar todas las placas nuevamente y hacerlo funcionar para que veamos y asegurarnos de que están todos los LED encendidos. Una vez que lo tenemos encendido, pasamos a hacer la operación a la inversa, colocamos el plástico que va en la parte del fondo, colocado con todas sus trabas como corresponde. Colocamos una a una alrededor, que pasará a sujetar el plástico que ayuda a que la luz blanca sea lo más pareja posible y nuestra imagen no se vea reflejado ningún tipo de defecto en la misma. Una vez que colocamos todas estas piezas plásticas, lo que procedemos ahora es a colocar nuestro acrílico con sus tres láminas difusoras. Así como lo sacamos nosotros, así lo ponemos. Nos fijamos de centrar y que queden encastrados, como ustedes lo ven, en su ranura. Aquí tenemos lo que habíamos marcado, uno, dos y tres del lado superior. Luego vamos a colocar el bastidor, que es donde va a ir asentado nuestro cristal líquido o vidrio, como le quieran llamar. Lo cual nos tenemos que asegurar que estas trabitas estén todas trabadas alrededor. Perdamos unos minutos y fijemos que estén todas totalmente trabadas en su alrededor. Una vez que sabemos que está todo bien encastrado, pasamos a proceder a colocar de manera muy delicada el cristal líquido en sí. Acá tenemos que prestar suma de atención en las esquinas o los bordes, que no se monte el cristal sobre la parte plástica del bastidor. Ya que de esta manera, cuando coloquemos el marco, se podría quebrar seguro si nos queda montado. Con una tarjeta de crédito, una regla o una escuadra, podemos asentar en las esquinas y verificar que el cristal líquido se encuentre bien encastrado. Ahí lo podemos observar que no sobresaca o que no quede en alguno de los extremos por encima de lo que es el bastidor. Porque si no, se rompería. Una vez que tenemos ya todo centrado, podemos proceder a limpiar lo que es el polvillo que se genera en estos, en este sector. Para luego y finalmente colocar el último marco o marco embellecedor. Que se hará muy fácil la tarea si todos los pasos anteriores lo hicimos correctamente y hemos verificado todos los puntos que yo le di a entender. Una vez que ponemos el marco embellecedor, atornillamos, que no voy a mostrar cómo se hace porque ya lo vimos cuando lo saqué. Entonces, atornillamos todo a la vuelta este marco y una vez que está todo atornillado a este marco, lo que hacemos, podemos girar y dar vuelta nuestro panel para finalmente colocar todas las placas que habíamos quitado. La placa T-Com, poner la chapa que protege a estas plaquetitas que como las vemos ahí, las estamos encastrando. Luego va a ir lo que es la chapa que protege a estas placas que son muy pero muy delicadas. Traten con mucho cuidado y no tocarla mucho porque es una parte muy delicada y es parte del cristal o la pantalla. Ahí lo que hacemos, vemos de asegurarnos que se encastre perfectamente y la vamos a poner con sus cuatro tornillos tal cual como estaba originalmente. Para luego así poder montar el resto que es los parlantes, la parte del sensor infrarrojo, la placa T-Com, la placa Main, la placa Fuente y así colocar todo lo que habíamos quitado. Vamos a acelerar un poquito el video para que no sea aburrido, conectamos estos flex que van a la placa del cristal o pantalla con mucho cuidado, poniendo bien hasta el fondo y bajando las trabitas como corresponde. Una vez que lo tenemos todo ensamblado, parlante T-Com, placa Main Fuente, podemos probar conectando a 220 y verificando si el TV enciende perfectamente para poner la tapa y finalmente hacer lo que es la prueba final. Como vemos, se encendió, los lunares desaparecieron porque tenemos todo el backlight o tiras de LED todas nuevas. Por lo tanto, procederemos a cerrar nuestra unidad y hacer una prueba final. Si te gustó este tipo de video, regalame un like, dejame un comentario que ayuda a que este video se difunda. Y bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido. Si tienes este problema, aquí está la solución. Gracias por ver y será hasta el próximo video.